tenemos este diseño de townhouse ubicado en la ciudad de mérida tenemos para un fondo de terreno de 16 a 18 metros y para un frente de 6 metros es una cochera para dos vehículos un techo apergolado que la cubre el acceso principal el cual enseguida tenemos un medio baño que se ventila a través de la cochera el medio baño nunca lo vemos ya que la entrada es lateral me refiero a que no lo vemos en el interior de la casa lo cual está muy bien para efectos de privacidad la cocina es una cocina abierta que se integra muy bien al comedor y a la sala en la parte de atrás de la cocina muy bien empaquetado tenemos el área de lavado que tiene una pequeña ducha de servicio entonces tenemos al final un patio que ventila muy bien la sala y el comedor a un costado pegado a un lateral del terreno tenemos la escalera la cual nos lleva a la planta alta veamos el vídeo del recorrido real de la planta baja de este terreno de este proyecto townhouse y 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 entonces en la planta alta llegamos a una sala de televisión que funciona con como vestíbulo el cual nos va a servir para distribuirnos a estas dos áreas prácticamente la vivienda se divide en dos y tenemos una recámara de este lado y otra recámara del lado de izquierdo y una recámara del lado derecho entrando al vestíbulo nos lleva aquí a la recámara que es una recámara secundaria pero tiene su propio baño estas se ventilan hacia la fachada y también tiene su propio closet vestidor estamos hablando que la recámara sería todo esto con su propio closet vestidor y su baño y del otro lado de la circulación del vestíbulo tenemos lo que viene siendo la recámara principal entramos a la recámara principal que es todo esto para una cámara una cámara la king size muy bien entra ahí y tenemos un closet principal y su baño propio esta recámara tanto como este baño se ventilan en el patio trasero de esta manera tenemos la planta alta de este townhouse se llama madero 54 el desarrollo les voy a dejar los links y también les voy a dejar los links a mi página para que vean más proyectos de casas gracias y saludos gracias